Una situación complicada, viven algunos vecinos de nuestra ciudad, aquellos que no tienen cobertura médica y tienen que atenderse en hospitales públicos con problemas de la vista, hace por lo menos 6 meses que están esperando ser operados de cataratas. Bueno, mirá, yo me tengo que operar de catarata porque a raíz de que soy asmático crónico severo, cada vez que me ataca un ataque de asma, por ahí me han llevado a muerte a la guardia, lo único que me calma es la hidrocortisona, y tanta hidrocortisona a las venas me ha jodido la vista, tengo catarata. Fui al municipal, me hice ver, todo bien, me mandó al pleno, la doctora Yulma, me hice una nota, fui, no había insumo, no estaba, el que operaba, eso fue como en enero más o menos. Volví al municipal con el papelito que me han dado que no podían operarme, me pedí el número de teléfono todo, se lo di, me dijeron que iban a canalizar por otro lado, por otra vía, la doctora. ¿En enero? En enero, en el municipal. Esperé, 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 ahora fui de vuelta, me mandó de vuelta al Pena, porque dice que supuestamente habían empezado a operar, que yo fui hoy, me dijeron, el 25 tengo que ir recién para que me vuelva a ver el otro mes, en el Pena a ver si hay, si llegó o no llegó. ¿Usted cuánto hace que está esperando la operación? 6 meses. ¿Y lo mismo fue del Pena al municipal y del municipal al Pena? Sí, me mandaron con una recomendación de acá del hospital municipal al Pena, y del Pena con otra recomendación diciendo que no me podían operar. ¿Por qué motivo, señor? Porque tenían un problema con el que operaba ahí, que me parece que operaba 3 pacientes por semana, y que no, bueno, no sé qué conveniencia que tendrían ahí en el hospital, no sé, y hasta que no se hacían el arreglo de ellos, no operaban más. Lo cierto es que hace 6 meses que usted está esperando. Sí, al hospital municipal, y bueno, me dijeron que esperar a que ahí en el hospital no operaban a nadie. ¿Usted depende de su hija? De mi hija depende, si no tengo nada yo. ¿Y la vista le corta mucho más, no? ¿No ver? Uh, ¿sabe qué no? ¿Me prohíbe trabajar? Trabajar, no hacer nada, si no hago nada. Sentado acá, de acá al baño, de acá afuera, que me llevan, y después a la cama, no hago nada, estoy sentado acá. Y eso no, no, para mí no es vida. Eh, Luciana, ¿es grave todo esto? Porque, bueno, la gente está preocupada, y la demora es importante. Y sí, muchísimo. Hace 6 meses que está mi papá, así, mirá, vos lo ves. ¿Usted está haciendo los trámites? Sí. ¿Y no hay una respuesta o una fecha cierta de operación? No. Nada. Nada, me tienen que hoy, que mañana, llamar entre una semana, llamar el mes que viene, llamar... Ah, sí, mirá, toda la semana. A mí la doctora Yulman hoy me dijo que, que es una lástima que ella no me puede ayudar, pero que hasta ella la están bicicleteando, con estos papeles. Hay un montón de gente. En el cuaderno de ella tiene un montón así de gente también, para operar, y ya tienen que, el penal, el municipal, el municipal al penal, el penal municipal, y así, que el intendente, que el intendente, el otro, siempre se ve, no sé, nadie se hace cargo. Adiós.